Lesco es la lengua de señas de Costa Rica y es un idioma utilizado por la comunidad sorda únicamente de nuestro país. En Costa Rica fue en el año 2012 que, por la ley 9049, se reconoce a la Lesco como lengua materna de la comunidad sorda y promueve su uso, promoción, investigación y divulgación. Según la escuela de Hans on Lesco, explicó que por primera vez se establecía legalmente el derecho a las personas sordas hacer uso de la lengua de señas para ejercer sus derechos y sus libertades constitucionales, principalmente en el ámbito educativo. Aún cuando este fue un buen comienzo, aún no era suficiente y, por dicha, en el 2020 se derrogó la ley 9049 y en su lugar se publicó la ley 9822, reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricense. En esta ley ya se desarrollan los compromisos del Estado hacia la comunidad sorda en áreas como educación, los medios de comunicación masiva, salud, servicios públicos, etc. Además de ser reconocida como patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad de personas sordas y se incorpora al sistema plurilingüístico costarricense. Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay más de 72 millones de personas sordas que se comunican en lengua de señas. Ustedes cuéntenme, ¿saben hablar Lesco o tienen ganas de aprender? Yo solo me sé el abecedario, pero tengo muchas ganas de aprender y creo que inclusive deberían de enseñarlos en la escuela o tal vez educarnos más en esto porque es la forma de poder comunicarnos entre todos.